Hermanos, hermanos, soy El Agüe, este es El Iña Y andamos reaccionando Hoy venimos a traerles un nuevo video Hoy venimos a reaccionar a una de las canciones que más nos han pedido que reaccionemos Es una canción de Shakira con fuerza rígida Se llama El Jefe Seguimos poniéndonos al día, ¿no? Con todas las canciones que han salido En este caso, la verdad que es una colaboración muy interesante Y rara un poco, ¿no? Porque, what the fuck La verdad que sí Está en el canal de Shakira Can... Canción con fuerza rígida Grupa, eso la verdad que hace bastante tiempo que no sacan nada Por lo menos estos últimos meses que no han mostrado La última fue Sabor Fresa Que está en su canal al menos, sí El tema salió hace unos días Tampoco, digamos, salió hace tanto Salió hace dos semanas Claro, dos semanas más o menos Está también en tendencia en YouTube Así que, bueno, lo han pedido Hoy vamos a escucharlo Antes de dejarlo con la razón de decirles que si les gusta el video Ya saben que pueden dejar un me gusta Que nos ayuda moito, moito, mucho Mucho, mucho Y si son nuevos, también los invitamos a suscribirse al canal Que estamos muy cerca del medio millón Así que suscríbanse, güedones Estamos a menos de 10.000 suscriptores También recuerden que pueden activar la campanita Así no se pierden ningún video que estamos subiendo por esta semana Doble video todos los días Y bueno, y... Ay, ¿de eso? ¿Y qué fue eso? Y que bueno, que por ahora es gratis Así que los invitamos a suscribirse Así bueno, ahora sí que sí Vamos con la reacción Let's go Ok, ya estamos acá Vamos a ver qué onda Shakira, fuerza rígida El jefe ¿Será un corrido? Es una buena pregunta ¿Qué me pasa en el pelo? Por Dios Me lo cortaría Pero mi pareja dijo que no me lo corte Yo no dije nada A Shakira la reaccionamos en el canal dos veces Si mal no recuerdo Acróstico y la Session Por cierto, hablando de Session Hoy sale nueva Bizarra Missy Session Vamos a estar en directo reaccionándola A las 9 horas de Argentina Saquen su horario, no sé O sea, vamos a estar un rato antes en realidad Vamos a ver qué onda Shakira, fuerza rígida El ritmo este es Yeah, I'm gonna take my heart Tiene un ritmo medio de Cowboy Claro, exacto De lejano oeste, ¿entendés? Entraron los vientos también ahora Escuché ahí Me pareció un detallito Como un pequeño arreglo poco a poco Alto CGI Pero empezó en cuanto a las guitarras Muy arriba Shakira Shakira Bueno, qué bueno que me parece el... Gato Sí, es godo, es clave Ya te das cuenta que más allá de que es la guitarra O sea, ya te va marcando el ritmo también de la canción Ajá entro hace un calor y afuera hace como 7 grados Sí Como que la canción corre, ¿entendés? Sí Me gustó el arreglo que entró ¿Vos no me dejas hablar? Mano, tengo todo ¿Qué querés que haga? Siempre te pasa algo Un arreglo que entró de también un punteo con una guitarra Bastante presencia de guitarra hasta ahora en la canción Previo a que empiece la estrofa, ¿no? Ese acorde me parece muy bueno Lo iba a decir antes también, pero se me pasó Que también lo escuché en la intro El acorde este que entra acá queda muy bien y es distinto Boludo, está hablando como de su vida Sí 7 y 30, que me van a estar en mi cama, tengo que llevar a los niños La misma cocina, lo mismo de siempre La misma rutina, otro día de mierda Qué bueno, boludo, ¿qué es el...? ¿Quién fue el nombre? ¿Cómo era? Jesús Jesús Exacto, Jesús Está hablando como la vida de un trabajador, digamos, ¿no? De las cosas ahí por ahí que cuestan Y por ahí lo duro que se hace el día, ¿no? Mierda Claro, que también en el video ahí está como laburando, ¿viste? Claro, sí Está cargando una caja Otro día en la oficina Tengo un jefe de mierda que no me paga bien Yo ya voy caminando y en la merced del pez Ahora entendí el título de la canción Yo pensé que el jefe se refería a un... Como el maleanteo Como a ellos mismos, pero no, va por otro lado ¡Tengo un jefe de mierda! Alto Sí Me hizo cobrar la rima de... ¿Cómo es el tema de la narra? Llega así TQM y te pego TQM, claro Porque nada que ver la rima, es literalmente todo lo contrario Bueno, pero no... Ya sé, pero nombre un auto... No, nombre un BM Escuché el bajo, no sé bien qué soñó es Pero también hace como que acompaña un poco el ritmo de la guitarra Hace... Yo la verdad No me esperaba para nada algo así No, eso tampoco Me agarró de sorpresa Estás soñando con irte al barrio Tienes todo para ser millonario Escuché las armonías a ambos lados, ¿no? Sí, 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 sí Tipo en estereo Media incluso como susurradas, ¿no? De acompañando Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Saco... No, pero a ver A ver Tienes todo para ser millonario Gustos caros ¿Quién no tiene gustos caros? La mentalidad La mentalidad, bueno, eso sí no lo tienen todos Solo te falta el salario Pequísimo detalle La guita, ¿no? ¡Oh! ¡Qué bueno, boludo! Es algo distinto Sí, la verdad que sí Muy fresco Por lo menos en cuanto a lírica, letra y lo que dicen Y también el estilo Sí, es verdad En ritmo No, claro, el ritmo Como... Me gusta, me gusta El fluir que tiene ¡Oh! ¡Qué dilema, ¿no? Está diciendo que eso va de la mano Con tenedita, literalmente O es una cosa extra Que se le suma a su vida basura Claro, o sea Todo mal hasta eso ¿Entendés? Claro, supongo que va por ahí Porque si no, uy Te mataste sola, sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí Que no hay mal Que mataste cien años ¿Viste que en todo el video están Como... ¿Qué dice? ¿Cómo? Me da donde lo paro yo también No, ¿qué dice Shakira? Es que bueno Ven un poco a cuento Con lo que voy a decir Están como en todo el tema En el video Como también llevando la canción Con el cuerpo, ¿no? O no sé, ¿viste? Así Sí, sí Pero a su vez están diciendo Por ahí cosas que Que no sé si son tan arriba No, están diciendo como Además, están describiendo Una vida que no es tan linda Claro, por eso ¡Oh! No, no, no Hermano, esta parte está iri Está iri Qué bueno que es, boludo Es un hijo de puta Con todo el respeto Se lo digo a Jesús Ortifaz No, 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 no Sos un hijo de puta En el buen sentido No podés hacer tantos flows Cabrón Tengo un jefe de mierda Que no me puede ver Yo llego caminando Y él en Mercedes Benz Hermano, está ido Me tiene a reclutar Me tiene a reclutar El buen hijo de puta El buen hijo de puta Qué carajo La escena esta me parece muy buena Fuera de jugar O es como que se lo está comiendo Literalmente Lo come tanto Lo explota tanto En el sentido laboral Que se lo come en realidad Por dentro La verdad que es un hit El tema este Tiene todo Tiene el concepto Que por ahí Incluso hasta mucha gente Se debe sentir identificada 100% Yo como no trabajo No Porque habla de cosas Por ahí que Digamos son el día a día De mucha gente Tal cual Me hace cobrar Voy a hacer una referencia Que no creo ni que alguien Lo conozca Una canción de Intoxicados Que es un grupo acá De rock de Argentina Que se llama Homero Escúchenla si no la escucharon Habla literalmente de lo mismo Es un temazo también Y es verdad Mucha gente se siente Identificada con eso Porque creo que es La realidad Para la gran parte De la población ¿No? Y acá es la parte Esta del estribo Shakira pero Además le está hablando Como a vos Tienes un jefe de mierda Se tranquiliza un poco Musicalmente el tema Y se torna La más personal La letra Más directa A uno Mercedes Benz Te tiene de reclutar El muy El muy hijo de Ah No lo digo Pero a ver Si Jesús Tipa lo dice ¿Por qué Shakira no? Ya estamos con lo políticamente correcto Se rescató un poco Pero si va a decir Que el jefe Es un hijo de puta Es porque es Un hijo de puta Estoy soñando Con irme del par Tengo todo Para ser millonario Es como que se cambiaron los roles Qué bueno boludo Muy bueno Che qué bueno que es Jesús Me parece top tier De lo actual O sea por lo menos Letra y lo que dice No es nada Lo que suele hacer Es muy distinto Pero los flows que tiene Las melodías que hace La voz también obviamente 10 puntos Eso es muy de Gustos caros Eso es muy de él también Y bueno y para terminar Un solo de viento Creo que más que nada Los arreglos de viento Entraban en las partes Más cargadas Que ser el estribillo Por ejemplo Después en el desarrollo De la canción La mayoría es guitarra Puramente ¿Qué pasó en esa parte? No sé Dejá a ver Para ti esta canción Que no te pagaron La indemnización Lily Melgar Sí Para ti esta canción Que no te pagaron La indemnización La verdad no sé De qué habla Está hablando De que no le pagaron La indemnización Pero no sé por qué Lo nombran Y qué pasó No sé Díganos Porque no entiendo Tienes todo Pa' ser millonario Gustos caros La mentalidad Qué bueno Qué boludo El estribillo El estribillo Está ido Está ido Está partido La verdad El tema Así de un lado A otro ¿No? Como hace el bajo ¿No? Hace tum 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 Si esta reacción Llega a 5000 likes ¿Subís un video de Instagram Bailando como Shakira? No Solo me falta el salario Temazo man Ahora vamos a desplayar nomás Porque me pareció muy interesante Esa fue la reacción A Shakira Fuerza Régida El jefe El jefe del maleanteo El jefe La verdad Fuera Joga Me pareció espectacular la canción Muy buena en muchos aspectos Yo lo que destaco Es el ritmo Me pareció muy fresco Fuera Joga Porque creo que No sé si es un corrido No sé qué estilo es No sabría catalogarlo la verdad Yo creo que entra dentro del regional Si no Pero tiene ahí sus variantes La letra me pareció muy O sea muy real Y muy fresca también Porque no es algo que Muchos artistas hablen Y menos artistas como Los de Fuerza Régida Que suelen hacer Cosas más O sea ustedes saben Si los escuchan Saben Otra cosa Y lo que me sorprende Es que hayan logrado Un muy buen producto Con estas dos cosas Que Fuerza Régida Y Shakira Hayan hecho un hit Con una canción Hablando de eso Más allá de que Lo que digas es verdad Es pegadiza Tiene buen ritmo Y todo Buen flow Buenas melodías Todo También eso Me ha dicho de los artistas A mi también Me pareció Ahora que me puse a pensar En cuanto al estribillo Esa primera parte del estribillo No es como muy Rock argentino Tengo un jefe de mierda Que no me pesa Si si Bueno La intención La rengo No se Me sonaba Vos dán que dijiste Los intoxicados Después también me acordé Ah pero yo lo dije por Si por la temática Me pareció un muy buen tema La verdad me gustó mucho Un feat raro así de nombres La verdad que Increíble Pero muy bueno Pero se la sacaron Me cebo Así que bueno Esa fue la reacción Esperamos que les haya gustado Si fue así Como decimos siempre Acuérdense que pueden dejar Un me gusta Que nos ayudó mucho Si sonamos también Los invitamos a suscribirse El canal que estamos yendo Por los O sea Por los 500 mil El medio millón de suscriptores Estamos cerca relativamente Y poco más Ahora sí que sí Nos vemos en la próxima reacción Chau chau